No, este año la verdad que no, yo muy contenta con lo que hice igual, la verdad que mi rendimiento fue muy bueno, me dijeron que la técnica de manejo mía era muy buena, los tiempos estuve a lo que es la altura de las circunstancias, pero que querían que haga un poco más de experiencia y por eso sacamos la noticia de que voy a estar corriendo la Fórmula 4 estadounidense junto al equipo de International Motorsport, que les quiero agradecer a ellos por esta oportunidad de ser su piloto oficial toda la temporada y por ahora vengo siendo la única mujer en la categoría. Es una gran oportunidad para ganar esa experiencia y estar en miras para el año que viene, volver y ganarme ese lugar, lo que es su campeonato que está corriendo junto a la Fórmula 1 los fines de semana, son de teloneros y la verdad que este año es como para eso, ganar esa experiencia, Fórmula 4 para el año que viene, volverme a presentar y tratar de ganarme ese lugar. La agenda indica que la pretemporada se va a hacer en marzo del 24 al 28 en Georgia, en el estado de Estados Unidos y luego ahí vamos avanzando para Wisconsin, tenemos Luisiana, distintas pistas muy conocidas y bueno, mientras que las carreras estén juntas voy a estar allá viviendo, luego me vendré para acá, para Uruguay y luego con los estudios en septiembre empiezo lo que es la universidad en Barcelona, así que bueno, ahí voy a irme echando, empiezo la facultad y luego me echaré las carreras de Estados Unidos como pueda.